Saludos con respeto para todos ustedes. Hoy día, 14 de mayo, viernes, es un día y una fecha crucial desde el punto de vista del manejo político de la crisis en que estamos los ecuatorianos. Un manejo político. Porque hoy inaugura su periodo de sesiones la nueva Asamblea de legisladores, diputados o delegados del pueblo, como quieran. Y claro, empezamos diciendo que salir de una crisis como la que tenemos no es un asunto fácil. El gobierno, cualquiera que este hubiera sido, y también el gobierno que viene de Guillermo Lazo, va a tener ondas, ondas dificultades, retos y desafíos. Porque el país está en una literal bancarrota, tanto pública como privada, y a eso hay que sumar la pandemia. Y a eso ahora hay que sumar las voces ya crónicamente discordantes de la crítica, ¿no? Que pareciera, y a veces entiendo, porque cometo también este error de verlo todo en negativo, todo en negro, todo atrincherado, todo en cazamata, convertidos nosotros, los críticos, en francotiradores. Sin darnos cuenta de que la hora, el tiempo, lo que exige es acuerdo, apoyo, mancomunar esfuerzos, es decir, una minga nacional, si cabe el término. ¿Cómo hace el gobierno con crisis económica, crisis ética, crisis administrativa, política, institucional, y ahora sumada, no es cierto, esa mordedura permanente y crónica de los comunicadores y de los periodistas llamados independientes, neutrales, y por tanto, muy objetivos, esto entre comillas? ¿Cómo hace el gobierno cuando tiene al frente un 46% de contradictores que no votaron por Guillermo Lazo? Votaron por la opción contraria. ¿Cómo hace el presidente entrante con 49 diputados de ese sector de oposición? en medio de una situación tan difícil como lo que acabo de describir en forma somera. ¿Cómo hace? Tiene dos opciones. O declarar la guerra a esa oposición y perderla, porque lo que va a pisar el régimen nuevo que se instala el 25 de mayo es un campo minado. A la vuelta de pocos días, semanas, poquísimos meses, estará en una situación realmente de blanco para tirotear sobre el gobierno. ¿Cómo hace? ¿Declarar la guerra a ese sector opositor? Es la una opción, que sería muy poco inteligente para no decir abiertamente bastante tonta. Lo otro es, disculpen el término, tan franco, tan aplomado, tan sincero. La otra es intentar domesticarlos, como ya hizo Lenín Moreno con la facción correísta que él atrajo a su gobierno. La atrajo, la hizo suya, y con ella combatió a Correa. ¿Qué importa que los hayan tildado de traidores, de bellacos, y de todo lo que les tacharon? Si de por medio estaba realmente tratar de resucitar al país, no lo han hecho bien, pero ese es otro tema. Domesticarlos, atraerlos. Esa es la primera prioridad que impone esta palabra tan fácil de pronunciar y tan difícil de operar, la gobernabilidad. Go-ber-na-bil-idad. Eso no funciona, eso no corre, si tenemos una recalcitrancia, tenemos una enemistad, tenemos una animadversión terrible declarada. Insisto, la opción que tiene es la misma que operó Lenín Moreno, sino que ahora hecha por un hombre honesto y un hombre inteligente como Guillermo Lazo. Los críticos. Lo cierto, antes de que se posesione el presidente, ya empezaron la sabrosa y dulce quermés de la mordedura. ¿Qué por qué ha pactado como lo ha hecho? ¿Pactó Lazo o pactaron los diputados de la Asamblea reunidos hoy día? Pero aún si hubiera sido el factor del pacto y del acuerdo del presidente de la república, ¿qué opción tenía, como acabo de explicar o tratar de explicar a ustedes? Veamos esto, esa crítica a la cual, o de la cual he sido parte más de una vez, esa crítica especialista en rabia y en mordedura, tiene pues la fobia o la hidrofobia contra todo lo que le huele a derecha y fobia contra sus partidos políticos. Esta mordedura apunta a que hubiera sido del gusto de ella un pacto, por ejemplo, con Pachacútec, en donde hay una visión o una cosmovisión abiertamente socialista, sino comunista. La izquierda democrática, que por su propio nombre se define como izquierda. De hecho, amigas y amigos, tanto Pachacútec como Izquierda Democrática tuvieron la primera prioridad en la intención de Guillermo Lazo y de sus diputados. Hablo de la Juntura, Creo, Partido Social Cristiano y algunos independientes fueron, tuvieron como primera prioridad Pachacúte e Izquierda Democrática. Pero ellos han preferido aislarse como siempre, imponiendo condiciones realmente draconianas. No esto, no esto otro, nada con los socialcristianos, nada con los de Creo, nada con la derecha. Es la eterna política avergonzante del aislamiento, para fungir de izquierdistas, fungir de socialistas. Ellos se han aislado. Entonces, la opción que ha tenido es esta que me parece sensata. Lo estoy sosteniendo. Tratar de acercar, lo mismo, insisto, que hizo el presidente saliente, Leín Moreno, lo cierto, bajo la tacha de traidor o lo que sea, los atrajo y los convirtió conjuntamente con él en los críticos del correísmo. Eso es lo que me parece que hay que hacer ahora. Eso es lo que debe hacerse ahora. La otra cosa es que por ahí, en medio de estas mordeduras, escucho una crítica acerva contra, por ejemplo, el Partido Social Cristiano. Por ahí un periodista nacionalizado ecuatoriano, o que trabaja entre nosotros porque no es de aquí, ha dicho que siempre el Partido Social Cristiano ha gobernado desde la legislatura, siempre detrás de bastidores. Y de izquierda democrática, señor, distinguido señor periodista, y de izquierda democrática, diez años de silencio cómplice con Correa, su líder, Rodrigo Borja Ceballos, él, su familia, sus agnados y cognados, sus camaradas políticos, cogobernando con Correa, y en silencio frente a la corrupción, frente al saqueo, frente al atropello, frente al pisoteo de los derechos humanos. ¿De qué me habla usted? De que el Partido Social Cristiano ha gobernado tras bastidores desde la legislatura y la izquierda democrática. Y la propia Pachacute en sus inicios. Hay que poner las cosas con claridad y los puntos sobre las diez. Durante diez años o cogobernaron o guardaron silencio. Y ahora quieren, pues, imponer condiciones, condiciones difíciles, inviables. Frente a ello, han preferido Pachacute a aislarse, como siempre. Ese es un partido muy respetable, representa un 6 o 8% de la población nacional, pero su su pasión, su obsesión, su visión es el aislamiento. Nosotros o nadie. Nosotros los indios o nadie más. Así no funciona el mundo, nunca ha funcionado. Y así no va a funcionar el país de ninguna manera. Bien, hoy día, viernes 14, sabremos, al final de la jornada legislativa, la primera del nuevo periodo, cómo se han dado esos pactos y cómo va a ser la nueva estructura de las varias entidades o instituciones públicas del nuevo gobierno o del nuevo Estado ecuatoriano. Amigas y amigos, muchísimas gracias por permitirme compartir con ustedes estas reflexiones de hoy día. Buen fin de semana. Hasta el lunes. Gracias.